Alrededor de 1.200 deportistas de diferentes regiones de Colombia visitaron Valledupar para participar en la carrera ciclística denominada Fondo Leyenda Vallenata. En la jornada se puso a prueba la fuerza, la resistencia y la velocidad. Los ciclistas recorrieron 145 kilómetros al norte de la capital del Cesar. Fueron cerca de 1.200 deportistas de diferentes regiones de Colombia y 1.800 acompañantes quienes llegaron a Valledupar a participar de la carrera ciclística que lleva por nombre Fondo Leyenda Vallenata que se realiza por segunda ocasión en esta capital dejando como resultado un gran aporte a la economía local y al fortalecimiento del turismo deportivo. La actividad en la que se puso a prueba su fuerza, resistencia y velocidad en tres categorías puya, merengue y paseo para un total de 145 kilómetros de recorrido respaldada por la Alcaldía de Valledupar a través de Indupal y las Secretarías de Gobierno, Tránsito y Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Turismo generó 300 empleos directos e indirectos y la reactivación de sectores como hoteles, restaurantes, transporte y producción musical. La organización del evento deportivo nos reportó que 40 indígenas cancuamas vendieron a la organización 1.100 mochilas que fueron entregadas a los participantes como muestra cultural, así como la fabricación de manillas de protección para los ciclistas. Nuestras dulceras comercializaron sus productos durante la feria comercial realizada en el marco del Fondo Leyenda Vallenata. De igual manera, 28 empresas de ciclismo vendieron productos relacionados con dicho deporte. Al tiempo, durante el evento en el Club Campestre se registró la venta de 512 paletas de mango a 2.000 pesos cada una para un total de 1.024.000 pesos recaudados y más de 535.000 pesos vendidos en artículos artesanales. El pelotón, liderado por el alcalde Melo Castro González, se tomó la provincia, rodando por los lugares que inspiraron canciones importantes del folclor y disfrutó de los paisajes de la zona corregimental. La caravana ciclística partió a las 5 y 15 de la mañana de este domingo desde el Club Campestre hacia los corregimientos de Huacoche, Los Corazones, Alto de la Vuelta, Patillal y La Mina, y luego partió a San Juan del Cesar, La Guajira, posteriormente tomó rumbo hacia Abadillo y terminó en Valledupar. En la segunda edición del Fondo Leyenda Vallenata, el 80% de los participantes llegaron del interior del país, mientras que un 20% fueron ciclistas de la región. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta, que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas, Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle.